¿Cómo te sentiste en este debut? En el final, en el cansancio y por ahí algunas imprecisiones, pero después creo que en el agrupar anduvimos bien, por ahí ninguno de los dos equipos llegaba de la mejor manera, pero bueno, gracias a Dios podemos obtener el triunfo que tanto no necesitábamos. El colegiales presentó un delantero como Cristian Campuzano, un hombre que va muy bien arriba, ¿tuvieron que tomar alguna precaución en especial en el juego aéreo o en general, bueno, lo de siempre? Sí, sí, sabíamos que tenían delantero importante, teníamos que estar muy atentos, por ahí en los partidos anteriores los errores los pagábamos caros con goles, entonces sabíamos que teníamos que tener un poquitito más de atención y bueno, gracias a Dios salieron bien las cosas. El equipo estuvo bien en general, en todas las líneas, se volvió a encontrar aquel fútbol, ¿no?, que pudo demostrar Guayorquiza en otros partidos. Sí, sí, yo creo que anduvimos muy bien, intentamos jugar al fútbol, creo que fuimos justos ganadores. Y bueno, hay que seguir así, esto es solamente un partido, ahora tenemos que pensar que el sábado tenemos otra final, que es comunicaciones, y tenemos que seguir sumando porque la realidad es que estamos muy abajo en la tabla. Gracias Alberto por tu tiempo y bueno, lo mejor para vos. Bueno, gracias a vos.